Estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo que a mí, necesitan usar su auto y necesitan llenarle gasolina o tal vez tanquearlo. Van al grifo, pagan y se van. ¿Pero se han preguntado alguna vez si nos están dando la verdadera cantidad de gasolina por la que hemos pagado? En este video visitaremos diferentes grifos ubicados en diferentes distritos de la capital, desde Comas hasta el centro de Lima, para comprobar algo muy importante. O nos están robando o somos unos extremos paranoicos. ¿Cómo lo comprobaremos? ¿Cómo lo comprobaremos con un serafín? Una cosa que la gente no sabe es que uno puede exigir, no lo vas a hacer todos los días cada vez que pechas gasolina, que traigan un serafín. Un serafín es un medidor de volumen del combustible a la hora que te están sirviendo, o sea que se pone entre el servidor y tu carro. Esto sirve para que te marquen, o sea para que el medidor contraste la información que te está dando el surtidor. Y eso por ley lo tienen que tener cada grifo a nivel nacional. Pediremos exactamente un galón de gasolina y solicitaremos a los grifos que visitemos el uso del serafín, para verificar si realmente nos están dando la cantidad correcta de gasolina. Primer grifo, grifo de la empresa Primax, ubicado en la cuadra 99 de la avenida universitaria, en el distrito de Comas. Hola, ¿me hace un galón, porfa? Sí, ¿me puedes dar para medir el serafín, por favor? Sí, ¿me puede dar el serafín para medir si me está dando la verdadera gasolina? ¿La cantidad? Sí. ¿El serafín lo tiene el técnico y el técnico no trabaja? Pero se supone que todos los días deben tener el serafín para poder... Algunas cuadras más adelante se encuentra un grifo de la empresa Petro Perú, ubicado en el cruce de la cuadra 57 de la avenida universitaria con la avenida México, también en Comas. Hola, dame un galón de 90, porfa, ¿puedes traer tu serafín, porfa, para hacer la medición? Solicitarte el serafín para que hagas la medición si realmente me estás dando un galón. No, no tenemos eso, ¿por qué? No tenemos esos servicios. Pero todo grifo debe tener un serafín. No, no tienen eso. Deben tener, pero ya depende ya del que maneja, es un mecanismo, debe ser... El jefe de playa puede darte eso. Pero de todas maneras eso es una multa, ¿no? Claro. 4.53 de la avenida universitaria. En el distrito de Los Olivos se encuentra el grifo Repsol. Me hace un galón de 90, pero ¿puedes traer el serafín para medir la gasolina, porfa? No, no hay problema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Se supone que todos los grifos deben tenerlo. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué pasa si vienen y le meten su multa? Primax nos da nuevamente la bienvenida. Este grifo está ubicado en la cuadra 48 de la universitaria, en el cruce con la avenida Naranjal, también en el distrito de Los Olivos. ¿Me puedes dar dos galones? ¿Me puedes traerme un serafín para medir la gasolina que me estás dando? No. ¿Por qué? No tengo. ¿Por qué no lo tienen? ¿Por qué no lo tienen? ¿Cuál? El serafín. Último grifo de nuestro recorrido. Visitaremos uno de los grifos más concurridos del centro de Lima, el grifo de la empresa Petro Perú, que se encuentra en el cruce de la avenida Brasil y 28 de julio. Hola, ¿qué tal? ¿Me das un galón? ¿Un galón? Sí. ¿De? De 90. ¿Me puedes traer el serafín para medir la gasolina? ¿Cómo? El serafín. ¿No lo tiene? ¿No podría consultarlo con alguien? En oficina pregúntale a ver. Estoy solicitando el serafín para que me midan la gasolina. Ahí ya. ¿El serafín para que me midan la gasolina? Exacto. ¿Por qué motivo has estado solicitando? ¿Ustedes tienen autorización de dármelo para ver si me están dando realmente la cantidad de gasolina? Sí. Ajá. ¿No me la están dando? ¿Es inconveniente con la gasolina? No, quisiera saber si me están dando realmente la gasolina. Ok. ¿Dónde lo lleno? ¿Cómo tengo que llenarlo? No, eso no se llena, joven. Usted me está pidiendo la prueba de serafín que nosotros hacemos. Esta es la prueba. No, ustedes por ley tienen que hacer una prueba a mí. Llevar la máquina allá para saber si realmente me están dando gasolina. Por ley, por ley. Según Osinermin me dicen que yo puedo pedir la prueba de serafín a ustedes. Ya, la prueba que nosotros les mostramos es esta. Es la constancia de prueba que hacemos nosotros. ¿Pero no pueden hacerme una prueba ahí mismo o no? Tendría que llamar al técnico. El técnico no va a venir inmediatamente. ¿Cuándo? Porque esos son técnicos que vienen a hacer la prueba de serafín. ¿Cuánto se demoran en venir más? Tendría que solicitar primero a la central. La central tiene que llamar a los técnicos para que vengan. Si usted me da su número, yo puedo solicitar la cita para que usted venga el día que van a hacer el serafín. Bueno, hemos visitado cinco grifos y ninguno de ellos nos ha dado o nos ha facilitado el uso del serafín para ver si realmente nos están dando la cantidad correcta de gasolina. Más que respuestas, tengo dudas porque en la página de Osinermin, como ustedes van a ver ahorita, dice que nosotros podemos solicitar exactamente el uso del serafín en cualquier momento. Si este se niega, tenemos que denunciarlo. Así que vamos a hacer una llamada rapidito, nada más. Gracias por llamar a Osinermin. Sí, señor Diego, dígame, que lo puedo ayudar. Sí, quería saber información sobre el uso del serafín en los grifos. Todas las estaciones de servicio grifos están en la obligación de contar con un serafín, de tal manera que usted pueda verificar la cantidad que le están vendiendo. ¿Hay alguna restricción con el tiempo en que yo pueda solicitar el serafín? ¿O tiene que ser todos los días? ¿O tiene que ser siempre? No tienen por qué negárselo. Simplemente ellos deben despacharle como decirle buena calidad y en cantidad exacta por lo que pagan. Si no lo hacen, denúncelo antes de Osinermin. Para que quede clarísimo nada más, discúlpeme que le moleste. No hay ningún pero. Todos los días físicamente me tiene que dar el serafín para yo poder medir la gasolina, ¿cierto? Por supuesto. Tiene que brindárselo si usted lo solicita. No puede negarse. Si no confías en tu grifo y crees que te está robando y no te está dando la cantidad correcta de gasolina, puedes pedir tú también la prueba del serafín. Compruébalo por ti mismo. O si no, déjanos a nosotros. Déjanos tu mensaje en todas nuestras redes sociales e iremos a verificarlo por ti. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video aquí en UCI, un canal inteligente.